Un minuto, ahí está el frentoncito. ¿No te conecta al wifi? A ver, déjame ver. Ah, medio lag, dicen. Está medio lagueado. A ver... Espera, aquí estoy caminando. ¿Cómo lo ven en tema de FPS, chat? O sea, ¿está horrible FPS o está normalito? Mejoró. De tirones. Porque estoy en un wifi ahora, podría intentar usar datos, pero no sé si va a servir. O sea, 1 a 10, ¿cómo está en tema de FPS? Regular. ¿Tú crees? Los datos. A ver, ¿voy a desconectarme del wifi? Voy a probar los datos, voy a probar los datos, a ver. No quiero hablar, los letyados.